Soy Josep Muñes, el arquitecto de estos módulos de cero emisiones. Después de dos años de trabajar en este proyecto, llamamos a Solar Decathlon y le dijeron que tenemos algo para demostrar que lo que están mostrando aquí en las casas puede ser real. Tenemos un producto para vender, algo que funciona con la tecnología de hoy, pero con el objetivo de no footprint. Así que ellos decían que logramos, logramos y logramos y logramos aquí. Estamos muy orgullosos de estar aquí con tantas personas hablando sobre el solar y haciendo cosas para el solar. Tenemos la generación solar y no estamos contentos de esto. Hemos tratado de usar la lluvia para llenar nuestros tanques. Hemos utilizado elementos naturales para isolar nuestra casa. Hemos utilizado cosas locales para reducir nuestras fuentes de carbono. Hemos logrado el objetivo de la casa de no emisiones. Eso es algo que podemos mostrarles cuando llegamos. Podemos explicarles y compartirles con ustedes la alegría de no emisiones. ¡Gracias! 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 The cost, down, 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 down scenarios, down scenario, down are very realistic. Realistic. I will say, winner, SML House, Spain. Palencia. Palencia.